Muy buenas, en este vídeo vamos a aprender a crear un disparo en Scratch, es decir, vamos a ver qué hay que hacer para que los objetos de nuestro juego lancen una bola o lo que queramos a modo de bala. Comenzamos. Hoy voy a explicar dos formas de crear un disparo. Voy a empezar explicando cómo crear un disparo para juegos creados desde PC, pero como veréis al final, si le hacemos un pequeño cambio, nos servirá para usarlo en tablet o móvil. Así que no te pierdas nada de este vídeo. Para ello voy a utilizar el juego de la nave espacial que vimos en el vídeo anterior, para hacer que la nave lance esta bola que al tocar a los fantasmas los destruya. Como siempre, antes de comenzar, recordar estar identificados con nuestra cuenta de Scratch para que todo lo que hagamos se guarde. Tened en cuenta que para crear el juego de la nave lo tenéis explicado en el vídeo anterior. Como vemos, hemos terminado el movimiento de la nave, las estrellas, los puntos, los fantasmas y el game over. Ahora toca añadir un disparo a la nave. Para ello, entramos en el código del juego pulsando en el botón de ver dentro. Perfecto, ya estamos dentro del código del juego, vamos a empezar con la versión para PC. El objetivo en PC es que cuando pulse una tecla de mi teclado, que en concreto voy a poner cuando pulse el espacio del teclado, la nave realice el disparo, de esta forma con el ratón controlo el movimiento de la nave y con el teclado el disparo. Entonces, para empezar, vamos a crear la bala de la nave. Para ello, voy a crear un objeto nuevo desde la galería de Scratch y voy a utilizar un balón, por ejemplo este. Lo renombro como bala y le pongo un tamaño de 40. Ahora vamos a crear otro objeto, utilizando de nuevo la galería de Scratch, quiero crear un botón. Este de color verde, por ejemplo, es perfecto. Lo renombro como botón, lo pongo a 50 de tamaño y ya tengo listos los dos objetos que sirven para crear este disparo, el botón y la bala, vamos a ver como se programa cada uno. Comenzamos desde el botón. Lo voy a colocar a un lado abajo a la izquierda, por ejemplo, y lo voy a ocultar al pulsar en la bandera verde, ya que realmente no quiero que se vea con estas dos instrucciones. Ahora voy a crear otra línea de código que comenzará con el evento al presionar la tecla espacio, que será la tecla que activará el disparo. Si quisiera que fuera otra tecla, solo pulsamos en la pestaña y elegimos la que queramos. Seguimos, ahora voy a crear un mensaje que se llame disparo. Y voy a poner el evento enviar disparo. Para terminar, voy a esperar un segundo. Con esta línea hemos creado que al pulsar la tecla espacio, vamos a enviar un mensaje que va a recibir la bala. Para terminar, la instrucción de esperar un segundo sirve para que como máximo tengamos que esperar un segundo entre disparo y disparo. Esta orden es importante porque si no podrías disparar continuamente, y claro, eso sería hacer trampas. Antes de irme de esta línea, voy a poner que cuando pulsemos en este objeto, siempre esté en la misma posición utilizando la instrucción de movimiento. Bueno, ahora vamos a ver que pasa cuando la bala recibe el mensaje de disparo, entonces empezamos con la instrucción a recibir el mensaje de disparo. Y ahora voy a utilizar los clones igual que hice con los demás objetos de este juego. Luego voy a crear un clon de mí mismo, perfecto. Ahora creamos otra línea de código que comience con la instrucción al comenzar como clon. Vamos a generar un sonido para darle más personalidad a la acción, este será el sonido que suene cuando dispare. Ahora vamos a situar la bala en la nave, para ello utilizamos una orden llamada ir a posición aleatoria que está en las órdenes de movimiento, pero vamos a elegir desplegando aquí que vaya a la nave. Perfecto, ahora usamos un mostrar de las órdenes de apariencia y ahora vamos a hacer que se mueva. Comenzamos con la orden por siempre, y después vamos a usar la orden de movimiento mover 10 pasos. Perfecto, con esto ya se movería hasta el borde de la pantalla, pero al igual que pasaba con la estrella, al llegar al borde no desaparece y se queda como pegada. Para solucionar esto, vamos a hacer lo mismo que con la estrella, vamos a usar un sí, y la condición del sí será una instrucción de sensores, que diga si está tocando el borde. Entonces si pasa eso, voy a eliminar este clon, que está justo encima de las instrucciones de control. Con esto solucionamos ese problema, ya que la bala al llegar al borde de la derecha se elimina. Pasamos ahora a crear el código que controle si toca el fantasma la bala. Empezamos con un bloque sí entonces, y la condición será el sensor de tocando fantasma. En el caso de que esté tocando fantasma, vamos a reproducir un sonido. En este caso voy a usar uno que se llame boing, así que voy a los sonidos y busco boing. Por aquí está, ahora lo añado y ponemos la instrucción de iniciar sonido boing. Ahora vamos a sumar un punto, recordemos que por destruir fantasmas también ganamos puntos. Perfecto, para terminar vamos a crear un mensaje que se llame Ghost eliminado, que después veremos, va a recibir el objeto fantasma. Y terminamos esta línea de código eliminando este clon. Perfecto, ya tenemos casi listo el código de la bala, solo nos falta recordar que cuando recibe el gain over, se esconde. Con esto, ahora sí, ya está lista la bala. Para terminar vamos al objeto fantasma y vamos a programar que cuando recibe el mensaje de Ghost eliminado, eliminamos este clon. Y listo, con esto hemos terminado la programación del disparo versión para PC. Como veis, cada vez que pulso en la tecla de espacio, la nave lanza una bola, si no impacta en ningún fantasma, simplemente desaparece. Pero si toca un fantasma, el fantasma desaparece y ganamos un punto. Ahora voy a explicar cómo se adapta esta forma de disparar a la versión del juego para tablet y móvil. Vamos a usar el mismo código que tenemos de la versión para PC, pero vamos a realizar pequeños cambios en el objeto de botón, repito, solo hay que hacer cambios en el botón, lo demás lo dejamos igual. En el botón vamos a mostrarlo para que podamos pulsar en él y generar el disparo que queremos realizar, entonces al hacer clip en la bandera verde, se muestra, pero al recibir el mensaje de Game Over se esconde. Perfecto, para terminar vamos a cambiar la instrucción de al presionar tecla espacio y vamos a poner el evento al hacer clip en este objeto. Y ya está, así de sencillo, con solo pulsar en este botón la nave dispara, con lo que podemos usar la mano derecha para mover la nave y la izquierda para pulsar el botón. Y con esto terminamos de crear nuestro disparo, como siempre tenéis en la descripción del vídeo un PDF construido por mi con el código de cada objeto que hemos visto en el vídeo. Y ahora es tu turno, ¿sabrías que hay que hacer para que al disparar sobre un fantasma aparezca un fantasma herido? Si lo sabes, déjalo en comentarios del vídeo. Espero que te haya gustado el juego, si te ha parecido muy difícil te recomiendo que veas los vídeos anteriores donde explico todos los conceptos paso a paso, si no te espero en el siguiente juego de Scratch. Nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, sed felices. Gracias. 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 Gracias por ver el video.